7 de la mañana con 32 minutos, que bueno que siguen aquí, yo les voy a pedir que traigan a sus niños aquí al televisor, brevemente no se les hace tarde para la escuela porque vale la pena, la presentación que nos va a hacer Susie Dornos va a hacer una muestra de lo que son las clases en español que ella lleva. Si usted no la vio en el segmento pasado, ella es peruana, vive aquí en los Estados Unidos desde 1998 y ha creado toda una compañía en lo que se refiere a la enseñanza muy didáctica de nuestro bello idioma español a los niños latinos y no latinos. Susie, pues estamos aquí ansiosos de tomar la clase contigo, que nos enseñes con esos títeres preciosos que tienes contigo. ¿Cómo se llama? ¿Qué es gallinita? ¿Cómo te llamas? Gallina Catalina. Gallina Catalina, gallina Catalina. Sí, gallina Catalina, rima. Rima. Gallina Catalina, rima. Muy bien, excelente. Y, sí, adelante. Muy bien, gallina Catalina. Sí. ¿Las rimas son importantes? Claro que sí, las canciones, las rimas, importantes, muy importantes. Mira, mira. ¿Qué pasó, gallina Catalina? Tengo zapatos nuevos. ¿Tienes zapatos nuevos? Sí, tengo zapatos nuevos, tengo zapatos nuevos. ¿Tienes zapatos nuevos? Ay, ay, ay. Siéntate, gallina, siéntate. Ay, gallina, ¿qué pasó? Ay. Gallina. Ay. ¿Qué pasó? Gallina, has puesto un huevo. Sí, tengo zapatos nuevos y pongo muchos huevos. Tienes zapatos nuevos y pones muchos huevos. Entonces, zapatos nuevos y huevos. Rima. Claro, ¿y cuántos huevos pones, gallina? Bueno, generalmente yo pongo como 10 huevos. Ah, ¿10 huevos? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, muy bien, gallina Catalina. Y luego cantamos canciones para reforzar lo que dice la gallina. No, pues estamos aquí aprendiendo de alumnos. Adelante, Susi, por favor. Muy bien, gallina Catalina. Sí. Vamos a cantar la canción de la gallina Catalina. ¿Está bien? Muy bien, vamos a cantar la gallina Catalina. Muy bien. Vamos a cantar la canción de la gallina Catalina. Ponte aquí gallina. Muy bien. Y con la guitarra vamos a cantar la canción de la gallina Catalina, que tiene zapatos nuevos y pone muchos, muchos huevos. La gallina Catalina tiene los zapatos nuevos. La gallina Catalina pone muchos, muchos huevos. La gallina Catalina tiene los zapatos nuevos. La gallina Catalina pone muchos, muchos huevos. ¿Cuántos huevos? 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Guau, excelente. Muy bien, gallina Catalina, ¿eh? Bien, gallina Catalina. Sí, oye, no, me descuido y la gallina Catalina me quita aquí el puesto. Muy bien, excelente. ¿Qué, o sea, obviamente los niños a través de las canciones, de todo este ritmo, jugando, van aprendiendo el idioma sin darse cuenta, ¿no? Así es, juguemos, por eso el nombre del programa es Juguemos en Español, y todo lo que hacemos en la clase es sumamente didáctico y musical y con títeres. Todos estos años tenemos más de 3.000 títeres y los niños cada clase disfrutan de un show diferente, una clase distinta, un tema diferente también. Tenemos discos, DVDs y libros para niños, y con esto los niños llevan a casa la experiencia que han tenido en la clase. Pues todavía tenemos tiempo de que nos cantes otra canción, ¿cómo ves? Otra clase, estamos aquí, nos tienes, pero fascinados. Aquí estamos viendo a Susy, bueno, que ha sido obviamente entrevistada por diversos medios de comunicación, toda la trayectoria que ella tiene. Estamos listos para la siguiente clase, Susy. ¿Gallina Catalina? Sí. Hay cuatro palabras que son muy importantes. ¿Cuatro palabras que son muy importantes? Claro que sí. Perdóname. Perdóname. Gracias. Gracias. Te amo. Te amo. Y por favor. Por favor. Es muy importante que digamos siempre, perdóname, gracias, te amo y por favor. Vamos a cantar la canción de las cuatro palabras mágicas. ¿Lista, gallina? Existen cuatro palabras mágicas, cuatro palabras mágicas que siempre te han de acompañar. Perdóname, gracias, te amo y por favor, perdóname, gracias, te amo y por favor. Existen cuatro palabras mágicas, cuatro palabras mágicas, cuatro palabras mágicas que siempre te han de acompañar. Perdóname, gracias, te amo y por favor, perdóname, gracias, te amo y por favor. ¡Felicidades! La situación de las carreteras, a ver, ¿qué te pareció? Yo tengo que preguntarle a esta, Susi, ¿no tienes otro personaje? Sí. Aparte. ¿Traes otro? Sí. ¿Cómo se llama? Eh, mono. Tengo un mono. Ah, mono, no soy yo, ¿verdad? Y nos puede enseñar las frutas. Ah, está bonito el mono. Ahora, apíntame el mono. ¿Cómo se llama el mono? ¿Cómo se llama? Mono. Se llama Luisito. Ah, qué mal, ahora sí. Sí, Luis el mono. Está bueno este. A ver, ahí está. Ahí está. Pérame, aquí te la pongo. Y la bolsa de frutas también. Ahí está el mono, está precioso. Qué lindo, qué bonito. Bueno, ya más adelante va a regresar Susi con nosotros. Susi Dorn, juguemos en español. Tremendo trabajo que ha hecho con los niños en realidad. Ya muchos, muchos niños que están aprendiendo español desde 1998. Gracias a Susi. Siete de la mañana con 39 minutos. ¿Podemos entrar con Gloria brevemente? Eh, no creo porque... Todavía no, ¿verdad? Bueno, tenemos todo el CERAP distinto. Pero siga usted con nosotros. Vamos a presentarle porque usted lo pidió. Usted nos llamó pidiendo los videos que le presentamos ayer y no fueron todos. Ahora sí será la producción completa del desfile de los gigantes. Lo que se refirió a las entrevistas increíbles que logró Luis Landero junto con Samuel Rodríguez, nuestros compañeros, ese día histórico de San Francisco, cuando San Francisco le dio la bienvenida a sus nuevos campeones, los Giants de San Francisco. Regresamos con esto y mucho más, más Susi Dorn. Volvemos.